Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo van a cuidar a vuestra lagartija de... Yo también la tengo aquí, es que siempre cuando la paga es la chiquita, no, por aquí, 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 bueno, para cuidar a vuestra lagartija, necesitaréis, ya, para usar la cama de la lagartija, ya, para usar la cama de la lagartija, ya, para usar la dos, ya, necesitaréis, la caja de los ferreros chef, hoy otra cosa, ahora tiene que tener la tapa, ya que está la he decorado en el jardín, también necesitaréis la toalla, y dos pinzas de color que quieran, bueno, vamos a doblar la toalla, como planita, y medio, así, y metemos la mano hasta aquí, bueno, perfecto, y ahora, una pinza y la ponemos a un lado de acá, ya está, y las pinzas también, no se va a ayudar a que no se salga o con la venta, se me va a ayudar a secretar el techito, vamos, que esta cama es intermeable, y después, las lagartijas, siempre comen un insecto, por eso, del chino, de tener que comprar un insectito, yo ahora no tengo, pero, que más, que más, que más, también necesito de agua, que no lo parezca, porque no tengo agua, es igual, y aquí van, que más para bañarlos, tenemos que necesitar, o sea, necesitar agua, ha mejor, deja at Bryce en manos, si, todo más, y mezclamos, todo súper bien, y tenemos la verdilla, echamos otra, y ya se atrán, con vida y tal, todavía, no le podemos echar color, sólo como insectos, y mude agua cuando necesite hidratas bueno y esto es todo por hoy si les ha gustado dadle a like, favoritos y suscribiros a mi canal chao